Esta tarde de abril, Pórtico de Buenaventura, como todos los abriles del año, resuena cada cántico que se adecina y que ya huye en nuestras almas por las estaciones de gloria que se adivinan. La agrupación de cofradías y de mandales de Jaén nos convoca hoy aquí, Junta de Gobierno, quiere que nos adentremos de nuevo en una cita que ya será indeludible, la de los galardones cofrades, cuya primera gala, día 29 de septiembre, San Miguel. Fue algo muy grande, santo y seña sin duda de todo lo bueno que tiene nuestra Semana Santa, con una especial, humana, merecidísima y hondamente cristiana dedicatoria a todos quienes desde lo personal hacen grande, los colectivos, aquellos que desde lo más íntimo expresan lo más hondo de una sociedad y para quienes damos un doble y sonoro aplauso de alegría porque pervive entre nosotros el espíritu de quienes ya se fueron pero dejaron plantada su semilla. Así es la religión, puro sentimiento, alma en carne viva por una creencia. Así es, así se siente, así se debe sentir la religión, así la sentimos quienes desde el diario Jaén escuchamos pasión, observamos sentimiento y alguien que contempla hermosura escénica entre cera y varales, entre vítores y lágrimas, pellizco del alma en definitiva, además de hondo sentir. Y no tengan duda, no tengamos duda, así quedará reflejado en la gala, la nueva gala de los galardones cofrades. Muchas gracias y el jubilado espera ansioso, encantado, su propuesta. Un proyecto que de la mano de Diario Jaén pusimos en marcha el año pasado, con gran ilusión. Y no falta redactarnos, las cosas que cuestan luego dejan un mejor sabor. El cofrade es una persona que cuida nuestras tradiciones, que mima la fe a través de las imágenes y que pone devoción en lo que hace. Es una persona que deja familia, trabajo y tiempo libre para dedicarlo a nuestras cofradías y, por tanto, a nosotros. Para que cuando llegue la Semana Santa o las fiestas o roberías de su cofradía, todo esté perfecto y el pueblo pueda llenarse de emoción, sentimiento y fe. Y así cumplir con su misión, la de la edición. Estos galardones que hoy presentamos en su segunda edición tienen, evidentemente, espíritu de continuidad. Y nos gustaría a la ocupación de cofradías y a Diario Jaén que perpetuaran en el tiempo, que se convierta en un punto de encuentro del mundo cofradio, y unión y reconocimiento entre todos.